Buenas tardes, a continuación voy a explicar cómo funciona la convolución de señales en tiempo discreto, entonces voy a escribir el título, el título sería convolución de señales, convolución de señales de tiempo discreto, que es un tema que nos va a servir para el segundo parcial en la materia de matemáticas especiales, listo, lo voy a hacer a través de un ejemplo y entonces este ejemplo es el algoritmo, cómo se debe hacer esta convolución, es un algoritmo muy sencillo para poder obtener la señal de salida de un sistema conociendo la entrada X y la respuesta al impulso del sistema que sería H, por lo tanto voy a proceder a dibujarlos, que sería, tenemos la señal X aquí, entrando al sistema y aquí tenemos la señal de salida que sería Y, como es un sistema discreto sería bueno ponerle aquí la anotación, Xdn y aquí en la salida obtenemos Ydn, listo, y por dentro del sistema S lo que va a tener es una señal discreta que se llama HDn, donde HDn como lo hemos visto en clase es la respuesta del sistema cuando la entrada es un impulso. Lo interesante de obtener la salida es a través del operador de convolución que sería, en este caso, en este orden, entrada, convolución, sistema, sería Xdn, convolución, que es este asterisco, HDn, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos como la parte conceptual. Ahora voy a dar los valores de X y los valores de H que son conocidos y con el algoritmo de convolución podemos hallar la señal de salida. Entonces vamos a proceder a hacer, a dar los valores de X. En este caso, X, sí, es una secuencia que tiene estos valores. Sería en toda la parte desde menos infinito, pues viene valiendo 0, siempre, listo. Después tendríamos como ejemplo 1, por aquí tendríamos 2, pero este 2 lo vamos a repintar. Más adelante diré por qué tiene que ir repintado el 2. Listo, después sigue 3, por aquí tenemos 4, por acá tenemos 5 y por aquí tenemos 0 y después de eso sigue siendo 0, por lo tanto ponemos punto suspensivo. Listo. Y la señal ya terminaría aquí. Esta es la señal de entrada X. Listo, una secuencia porque estamos en tiempo discreto. Este está repintado porque es la referencia. La referencia le hacemos a una flechita y le colocamos N mayúscula igual a 0. Ahora explico por qué razón. Ahora por el otro lado vamos a dibujar, bueno, a escribir la señal H, la respuesta al impulso del sistema. Entonces aquí tenemos, por aquí lo va a escribir, HDN es igual y ponemos aquí la secuencia. Entonces sería 0, hacia atrás siempre 0, menos 1, por acá tenemos el 5. Estamos repintando en este caso el 3, que es la referencia. Entonces lo repintamos 3, después tenemos menos 2, después tenemos 1 y de ahí para allá sería 0, puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos la señal de entrada X y la señal del sistema H. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sabemos cuánto vale Y? Obviamente sería a través de la solución del operador de convolución, en este caso que voy a explicar a través de un algoritmo. ¿Listo? Para el caso repintado de H, entonces aquí tendríamos una flechita de referencia y tendríamos la M mayúscula igual a 0. Ahora voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a dar la solución de Y, que sería como la respuesta y vamos a verificar por qué. ¿De acuerdo? Entonces la señal de salida de esta X con volución H, podríamos escribir solamente X sin colocarle corchete N, como aparece aquí, o sea así nomás, o colocar H en la otra señal colocándole paréntesis, bueno, corchete N, para ser más específico, pero como ya dijimos que estamos en tiempo discreto, pues no es necesario. ¿Listo? La señal de salida, la voy a dibujar, ¿sí? La voy a escribir y la respuesta que estamos buscando es esta. La respuesta sería Y igual A, hacia atrás sería 0, y después tendríamos esta secuencia, menos 1, 3, 10, 15, este está repintado, vamos a ver más adelante por qué este 15 está repintado, ¿sí? aquí, coma, dibujémoslo bien, discúlpame, dijimos bien este 15, entonces tenemos, tenemos Y 0, menos 1, 3, aquí estaba el 10, ¿de acuerdo? Por acá está el 15, lo repintamos, el 15 está repintado, lo vamos a decir más adelante por qué, aquí tendríamos la referencia, colocaríamos aquí, colocaríamos aquí entre comillas 0, que es la referencia, ¿de acuerdo? Después vendría 21, después vendría 33, después vendría 10, después menos 6, después 5, y después 0, y puntos suspensivos, y 0. Bueno, así que vamos a comprobar a través de este algoritmo, que es muy sencillo, por qué razón tenemos la respuesta como está en rojo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar aquí color azul para poder ver la respuesta, entonces lo que hay que hacer es muy sencillo, primero ponemos los valores de la señal X, entonces el algoritmo sería así, Pongámosle aquí, pongámosle aquí, algoritmo, algoritmo, ¿listo? Entonces ponemos, alineados a la izquierda, X, y ponemos las señales en los extremos que 0 nos los ponemos porque no nos van a aportar nada, solamente los valores que no sean 0 dentro de la secuencia, o sea, los puntos suspensivos de aquí y de acá no son relevantes hasta el 0, solamente sería que coloquemos esta parte que estoy repintando en azul. Entonces colocamos 1, espacio 2, espacio 3, 4, espacio 5, ¿listo? Después nos vamos a la parte de la señal H, entonces colocamos aquí los valores que son relevantes y no tienen 0 a la izquierda ni a la derecha, entonces serían estos. Entonces colocamos, con signo y todo, ¿no? Menos 1, 5, 3, menos 2 y 1. Y entonces aquí viene lo interesante de este algoritmo, que es hacer una multiplicación tal cual como la aprendimos en primaria, pero la alineación no es de derecha, no es hacia la derecha, sino estamos justificando o alineando hacia la izquierda. Entonces hacemos una raya aquí y procedemos a multiplicar igual como lo habíamos venido haciendo para multiplicaciones de números, de varias cifras, pero empezamos a la izquierda. Quiere decir que este, menos 1, se va a multiplicar con este, se va a multiplicar con este, con este que está aquí, como las flechas lo indican, con este y con este. Y vamos holgando la respuesta al final, entonces menos 1 por 1 sería menos 1, menos 1 por 2 sería 2, menos 1 por 3 sería 3, menos 1 por 4 sería 4, menos 1 por 5 sería 5, con signos negativos, discúlpeme, signos negativos aquí, ¿de acuerdo? Después procedemos a hacer lo mismo con el 5, el mismo algoritmo, el mismo procedimiento. Vamos a utilizar el color negro aquí, entonces sería 5 por 1, 5 y nos corremos 1 hacia la derecha, entonces aquí 5, después sería 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20 y nos corremos hacia la derecha y sería 5 por 5, 25, ¿de acuerdo? Después procedemos a hacer lo mismo con el 3, entonces 3 por 1, 3, corridos a la derecha, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y 3 por 5, 15. Procedemos a hacer lo mismo con el menos 2, corridos 1 hacia la derecha, menos 2 por 1 sería menos 2, menos 2 por 2 sería 4, ¿sí? Después tenemos menos 2 por 3, que sería, perdón, que sería menos 4, menos 2 por 3 sería menos 6, menos 2 por 4 sería menos 8 y menos 2 por 5 sería menos 10. Ya casi estamos terminando, nos faltaría el 1. Como es 1 multiplicado por los mismos, pues darían los mismos, ¿no? Sería 1 por 1, 1, corridos a la derecha, por favor. 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4 y 1 por 5, 5. Ahí tenemos lo que pues hemos hecho siempre para multiplicar cifras normalmente en primaria, pero en este caso lo justificamos a la izquierda. Ponemos aquí una rayita de total y vamos a sumar. Vamos a sumar tal cual como lo hacemos en primaria, ¿no? Entonces bajamos aquí cada columna y empezamos a sumar. Y colocamos los resultados y en este caso el resultado sería la señal de salida que estaba buscando. Entonces aquí tenemos menos 1 que baja, menos 1. Después tenemos menos 2, menos 2 más 5 sería 3. ¿Sí? Permítanme borro aquí porque no se ve bien. Voy a cambiar de color. Entonces aquí sería menos 1, aquí sería 3, aquí sería 10. Ahí estamos procediendo a sumar. Aquí sería 15. Vamos a ver por qué después este 15 es el que debemos repintar. Permítanme que estoy llegando al final aquí. Entonces, este 15 vamos a ver después por qué razón lo tenemos que repintar. ¿Listo? Aquí sería 15. 15. Seguimos con la suma. Tengo aquí un problema, voy a repintarlo mejor. Entonces aquí tendremos 10, aquí tendremos 15 pero repintadito el 15. 15. Listo. Después tenemos aquí el área de 21. Después tenemos... 33. Sumando. Por aquí tenemos 10. Menos 6. Y 5. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros comparamos esta secuencia azul que está acá al final, la comparamos con la roja, que fue el resultado que yo les di. Entonces tenemos exactamente los valores que estamos buscando. Menos 1, 3, 10, 15, 21, 33, 10, menos 6 y 5. Ese es el resultado de la señal de salida y ya tenemos la respuesta del sistema usando la convolución discreta. Lo importante sería saber por qué razón repintamos los valores de la señal X, de la señal H y de la señal Y. Y con eso te haríamos por terminado el video que explica la convolución de señales en tiempo discreto. ¿De acuerdo? Entonces, ponga mucha atención. ¿Cuántos valores tiene la señal X? Si los contamos, tiene 5. Aquí seríamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por acá, en una tablita, una tablita de verificación. En una tabla de verificación, vamos a empezar a decir que N minúscula es el número de elementos relevantes de la señal X, que sería en este caso 5. ¿De acuerdo? M minúscula sería el número de elementos relevantes de la señal H. Y aquí les voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso es una coincidencia porque pueden ser menos o más, no importa. Entonces, tendríamos aquí 5. ¿De acuerdo? Y entonces, el número de elementos relevantes de la señal de salida va a ser 5 más 5 menos 1. Van a ser 9. ¿Por qué verificamos esto? Porque la resultante que tenemos al final, tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y es lógico porque si tenemos que multiplicar, en este caso es como dos números de 5 cifras, pues tenemos 5 arriba y 5 abajo, pero hay una columna que sería esta, que está compartida. Entonces, 5 más 5 sería 10 menos la compartida 1. Entonces, tendríamos 9. Por eso estamos verificando que la señal de salida tiene los elementos adecuados, que sería, en este caso, en general, N más M menos 1. ¿Listo? Para lo cual tendríamos aquí 10 menos 1, 9. Muy bien. Ahora sí procedemos a utilizar las referencias mayúsculas que les había dicho. N mayúscula, M mayúscula, y acá al final tendríamos N más M. ¿Listo? Entonces, ¿qué es N mayúscula? N mayúscula es repintar, en este caso, el valor de la señal que es de referencia a 0. Quiere decir que en este numerito 2, en el tiempo, estamos en 0. Si yo me regreso una unidad hacia acá, tendríamos menos 1. Entonces, significa que menos 1 es el primer valor en el tiempo en donde la señal tiene un valor diferente de 0. Entonces, colocamos aquí menos 1. ¿Listo? La referencia M proveniente de la señal H está aquí, mirenla, repintada. Entonces, si nos devolvemos, 1 serían 2, entonces sería M menos 1, M menos 2. Por eso, M valdría menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir al final? Que la señal de salida estaría en la posición N más M, que sería menos 3. Menos 3, ¿de acuerdo? La señal de salida tiene su primer valor, su primer valor diferente de 0 en el tiempo menos 3. ¿Por qué repintamos el 15? Porque si yo arranco aquí, voy a escribirlo, ¿no? En menos 3 de tiempo, y me regreso aquí sería menos 2, aquí sería menos 1 y aquí sería 0. Entonces, uno repinta las señales en la referencia a 0. Por tal razón, el 15 debe estar repintado y por eso yo aquí escribí que la referencia era 0. ¿De acuerdo? Con eso, tenemos un método analítico para poder encontrar la señal de salida cuando conocemos la entrada y la respuesta al impulso de un sistema. Eso sería todo, compañeros. Espero que les sirva para el segundo parcial. Este video fue hecho por Felipe Escallón. Estamos pendientes en la clase para mayor aclaración y dudas en las asesorías. Muchas gracias.